¿Viste a ver a tus amigos? Sí, vine a ver acá amigos, compañeros de trabajo que la verdad que me han sorprendido o sea, el señor Pachu Peña nunca había estado en el teatro y realmente me ha sorprendido con un mago que ha hecho increíble no pueden perderse la rutina del mago de Pachu ¿Te gustó mucho ahí cuando salió como Freddie Mercury? Sí, la verdad que la parte de Freddie Mercury no pude parar ¿Hiciste una seña como...? Sí, no, no pude parar de... 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 De reír De putearlo, no tengo que decir, de putearlo porque dije, está choreando No, muy divertido, es el mismo delirio que el programa la verdad que realmente tiene como una cierta magia que es la que tiene el programa y también lo que me gustó, que sigue siendo para toda la familia así que todos aquellos que quieran verlo pueden venir si tienen hijos, no hace falta que lo dejen con el tío, con el suegro, lo que sea digamos, pueden venir con su familia, con los niños, todos espectáculos para todos los niños y que realmente la van a pasar bien para toda la familia ¿Qué te pareció Carlos Paz? Lo poco que viste Bueno, realmente Carlos Paz, hay algo malo que creo que tengo que destacar que es mi decisión a la hora de no haber estado acá estoy como enamorado de Carlos Paz y ojalá pueda tener la oportunidad de estar acá y pasar una temporada en el cual la gente es muy cálida y realmente es un lugar muy lindo y muy para aprovechar y disfrutar que si bien conozco nada porque siempre vengo y vengo como corriendo así que nada, muchas gracias por estar acá y bueno, un beso para todos los chicos, compañeros que tienen el éxito que tienen pero lo tienen por ser buenas personas y se lo merecen, así que realmente muy contento de estar aquí y por eso es un día más y por eso es un día más